¿Aquí fue donde esperamos desde allá? ¿Qué pinche tamborosa se ve ya? ¿Verdad? ¿Qué perro no ahorita? Ahorita no siente nada de edad pero al rato que vuelva a ver el video Diciendo que un perro Eso se mira que tiene el dinero ¿Qué por favor? ¿A la pinche truca perro? ¿Sompa allá? ¿Sompa dentro dentro de ella? ¿Sompa allá un tanto? Mira Ya está ahí ¿Qué ole? ¿Qué? Otro jardín del perlo Hoy se trae una morra bien bonita Hoy es el de la hermana No, el que tiene El perro, el ratapé Se ve en ese po' culero Yo creo que va Aquí fue donde esperamos el día Y hasta tu medio aquí Cuando tú te acercas conmigo Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Ven, te quiero mirar Sí, 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 ven Ven, te quiero mirar Ven, 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 ven Ven, te quiero ver Explícale dónde está aquí Y dice que la señora, la señora, la señora Se ve en ese po' culero Acá era la secretaria también Acá era la secretaria que nos fue En la secretaria que nos fue Allá, al rey En mi vida se reflejará Allá Él es donde mismo yo, eh Ahorita Mira, por allá vive Pemba El... Mi rey... Ay... Acá está, verdad Allá en esa casa enchilada Allá vive, hombre Allá vive, hombre Saludos para la cámara Saludos para la cámara Ay... No, piche saludo para la cámara Ay... 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 ¿Quién es? Ven para esa... ¿Qué es? Esa truca ¿Y yo para allá? ¿Para qué rumbo vivo? ¿La iglesia no? ¡Un saludo para la cámara, ñeño! ¡Para mío! ¿Dónde van o qué? ¡Ferna! ¡Un saludo para la cámara! ¡Saludos cabrones! Ahorita vamos a los barrenos ¿A qué? A piciar ¡A piciar! ¿A los barrenos? 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 Oh, sí, bueno, pues Lo bueno es que traigo la cámara ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya vayamos? ¿Sí? ¿Sí, papá? ¡Manda saludos para la cámara! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡Manda saludos, Lupe! ¡Manda! manden saludos ¡Sitras cables soná! ¡Sitras cables! Los barrenos Ahí está la pincha banda Ahí está la... ¿Le decíamos que salen por ese R. Schida? No, Locaman a sepujando, Tube! Digo, si no va a salir, a lo mejor sale. Ahí está la chida. Yo me dormí acá. Están acá. Ahí viene el Rajorca. Ahorita aquí es la tienda de maquina. Ahorita comenzamos a grabar de nuevo.